FANABET presenta la sección Ejercicio Hola, soy Robert Solís y hoy en Salud y Alternativas vamos a ver cómo podemos entrenar todo nuestro cuerpo con solo una liga. Hoy nos acompaña Raquel y vamos a realizar un ejercicio que trabaja todo nuestro cuerpo. Lo primero que debemos hacer es llevar nuestra pierna hacia atrás, nuestras rodillas hacia el suelo y elevar nuestros brazos sin flexionar nuestros codos. Este ejercicio nos ayuda a trabajar principalmente el cuádrice, glúteo y en este caso acá los hombros. Si queremos darle énfasis a nuestro tren inferior, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a hacer la misma flexión y vamos a quedarnos ahí estáticos para darle más tensión a los músculos de nuestro tren inferior, que serían nuestras piernas. Este ejercicio, para empezar, podemos hacer tres series de 12 y conforme vayamos avanzando podemos ir aumentando la cantidad de repeticiones y series. El segundo ejercicio es un poco más complejo, tenemos que llevar nuestros codos hacia afuera, nuestros nudillos y vamos a realizar una sentadilla y vamos a estirar nuestros brazos lo más arriba posible y volvemos a repetir. Es importante siempre contraer duro nuestro abdomen. Igualmente podemos hacer tres series de 10 y conforme vayamos avanzando incrementar series y repeticiones. Este ejercicio nos va a ayudar a trabajar nuestro core, que será toda nuestra zona abdominal y es sumamente sencillo. Solo tenemos que estirar nuestros brazos y encogerlos, estirarlos y encogerlos, evitando que nuestra liga nos lleve. Es importante recordar que el ejercicio se debe realizar para ambos lados. En este ejercicio se puede realizar cuatro series de 10 para principiantes y se puede ir avanzando. Para el cuarto ejercicio vamos a estirar igualmente que el anterior nuestros brazos y ahora vamos a girar nuestro tronco. Es importante que solo gire nuestro tronco y no nuestras caderas. Al igual que el ejercicio anterior debemos de realizarlo para ambos lados. Igualmente se puede realizar de tres a cuatro series de 10 repeticiones para principiantes y se puede ir avanzando. Esto fue una pequeña muestra de una rutina que se puede realizar con una liga. Recuerden que es muy económica y se puede conseguir fácilmente. Nos vemos en una próxima ocasión.